Nuestros hijos deben ser nuestra prioridad. O sea que el afecte me afecta cien veces más a mí. Gente que ha intentado dañar, ensuciar, han conseguido todo lo contrario. Y nos quedamos estancados en un solo lugar. Y la vida es de cambio y de movimiento. Ella y yo nos hacíamos más fuertes. No hay semana en la que Toni Costa, Evelyn Beltrán y Adamari López dejen de acaparar entonces los titulares de los medios de comunicación. Pues desde los rumores del romance entre Toni Costa y Evelyn Beltrán hasta la parte en que ellos se separaron por su entrada a la casa de los famosos dos y todo lo que este habló sobre su ex pareja dentro de la casa se mantuvo siendo tendencia en los últimos días en los medios de comunicación. Y es que sin duda alguna la nueva relación de Toni Costa se ha mantenido en el ojo mediático por la forma en que surgió todo. Pues recordemos que lo que nunca ha faltado dentro de esta relación es la opinión de terceras personas que aseguran que Toni Costa posiblemente le estuvo siendo infiel a Adamari López. Y es que desde que comenzaron los rumores de una relación entre él y Evelyn Beltrán ellos han tenido que estar lidiando constantemente con los señalamientos de los usuarios de las redes sociales. Incluso en más de una ocasión ellos han tenido que lidiar con responder este tipo de señalamientos y ahora a Toni Costa le ha tocado explicar un tema que lo puso bastante incómodo. ¿Será entonces cierto que la madre de Toni Costa no quiere para nada a Evelyn Beltrán? Y la pregunta que muchos se hacen es si será cierto que la madre de Toni Costa no aprueba a Evelyn Beltrán. Y no quería dejar pasar este ratito. Recordemos que aunque los rumores del nuevo romance entre Toni Costa y Evelyn Beltrán surgieron después de que éste ya había finalizado su relación con Adamari López, en las redes sociales circulan algunas versiones que dicen lo contrario. La oportunidad que tuvimos de celebrar que somos 8 millones. Y uno de los grandes rumores que se ha hecho presente en las redes sociales es el hecho de que la madre de Toni prefiere a Adamari López sobre Evelyn Beltrán. Y quizás esto se deba al hecho que no existe ninguna fotografía de la nueva novia de Toni con su suegra. Todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija. En cambio, si vamos a las redes sociales, podemos observar que no solamente hay muchas fotografías de Adamari con su suegra, sino también algunos videos que muestran la buena relación que existe entre ellas. De hablar de algo que pueda irlos a ellos. Sin embargo, también hay que destacar que no es la primera vez que salen algunos rumores en torno a la nueva relación de Toni Costa. Y que ellos, evidentemente, salen a aclarar de nuevo este panorama. Malinterpretar en un futuro, sentirse culpables. Por su parte, los conocidos seguidores de La Chaparrita de Oro siempre han estado muy al pendiente de conocer detalles de su vida privada. Por lo que entonces la famosa conductora estuvo aprovechando la ocasión de hacer un video a través de sus redes sociales para conectarse un poco más con sus más de 8 millones de seguidores. Y también para nuevamente reiterar el hecho de que hay muchas cosas que ella se guarda porque no quiere decir nada que pueda afectar a Laia. Razón por la cual entonces Adamari López estuvo nuevamente mencionando lo importante que es para ella el rol de la maternidad. Prudencia. Callemos. Y respetamos a nuestros hijos. Así que de esta manera nuevamente el nombre de Adamari López, Toni Costa y Evelyn Beltrán se ven entonces relacionados como un triángulo amoroso. Pues evidentemente por más que lo intenta Toni Costa no logra separar su nombre del nombre de Adamari López. Y siempre en todas las noticias existe algo que los une y los relaciona. Más allá del hecho de que ambos tengan una hija en común. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.